Buenas tardes, este proyecto es IESOL, sobrevivir en Ingeniería Electrónica con Software Libre. El único integrante por el momento soy yo, Santiago Carvajal, soy estudiante acá de la Universidad de Ingeniería Electrónica y actualmente miembro de Linux. ¿Qué es IESOL? Prácticamente IESOL demuestra que se puede usar software libre para utilizarlo en diferentes carreras, por ejemplo en este caso en Ingeniería Electrónica. Y también se puede observar que se pueden utilizar estos mismos programas para temas distintos en esta ingeniería. Bueno, justificación, la verdad es que este proyecto me parece apropiado puesto que muchas veces la metodología que tiene mucha gente para estudiar son libros o cosas así, y pues en los libros aparece mucho texto, entonces acá lo que se quiere es hacer es algo concreto y especificar, claro, mediante el software libre temas de ingeniería. Sí, entonces también la gente se acostumbra a que solo un tipo de software puede ser utilizado. Entonces, por ejemplo, acá en la universidad le piden a uno que realice un tipo de simulación, entonces tiene que ser como un software creativo. Esto es una forma de darle a entender a la gente que el software libre también lo permite. Aunque todavía hay muchas cosas por qué corregir, hay muchas herramientas que lo facilitan. Bueno, alcances y limitaciones. Alcances, ¿qué podemos alcanzar? Bueno, con este proyecto podemos lograr que mucha gente se integre al mundo del software libre. Vean que hay muchas herramientas, de hecho muchas veces es más fácil manejar el software libre que en un software privativo. Entonces, y no hay restricciones prácticamente. Bueno, una limitación. La verdad es que este proyecto va enfocado a ayudar a la comunidad a entender temas de ingeniería y también de software libre. Pero eso solo se puede lograr si en realidad la gente le coloca el verdadero empeño a esto, no porque realicen el proyecto, el trabajo que tengan que hacer o porque aprendieron porque sí y no observan las utilidades que tienen, las ventajas que tienen el software libre. Bueno, el objetivo en general es mejorar el conocimiento de las personas en temas de ingeniería electrónica mediante el uso del software libre. ¿Cómo voy a llegar a eso? Entonces, dando conocimiento de los programas que se pueden usar en esta ingeniería. También explicando temas básicos mediante ejemplos, definiciones en la página principal de este proyecto. Y otro para alcanzar ese objetivo es no solo manejar temas que yo quiera plantear en la página, sino también, digamos, por X o Y motivo, una persona me llega y me dice no, tengo que hacer ese trabajo y no tengo ni idea ni del tema ni de qué página, qué programa utilizar. Entonces, también se podría implementar, decirle a esa persona, no, mire, se puede utilizar. Este tema es así, así y así y puedo utilizar este tipo de software. Bueno, ¿a quién les ayuda este tipo de proyecto? Este proyecto es, pues, principalmente a estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica. Pero, pues, estrictamente no va solo a ellos. También va a todo aquel que quiera ingresar como a este mundo del software libre y tener conocimientos de este tipo de ingeniería. Bueno, la metodología de desarrollo. Bueno, el primer paso que debo realizar para este proyecto es observar lo que ya antiguos integrantes de este proyecto ya han realizado. De allí mirar qué me puede servir y mejorarlo si es necesario para lo que yo necesito. Bueno, de los temas que yo voy a ingresar, tengo que investigarlos, tengo que apropiarme de ellos y tener un buen manejo para no darles una mala información a los demás. Independiente del tema, mi opinión es que para tener un buen conocimiento hay que entender buena definición, tener una buena definición del concepto, del tema. Entonces, no quiero en la página llenarla de letras y saturarla ahí de texto. Simplemente quiero hacer definiciones concretas y claras. Si se entiende definiciones, se puede trabajar muy bien. Y todos estos temas manejarlos mediante ejemplos ejercicios. Desarrollados mediante los dos programas que básicamente voy a utilizar que es WX Máxima y Cux. Bueno, avances del proyecto hasta hoy. Entonces, pues prácticamente, ¿qué se llevaba? Se analizó la página, se observó la página, vi qué era lo que se llevaba, pero una de las falencias que tenía la página era que esta página iba como hacia la comunidad, que ya tenía un previo conocimiento acerca de circuitos. Entonces, lo que yo quería aportar a esta página es prácticamente darle bases al lector de acerca de circuitos. Entonces, lo que he hecho hasta el momento es una inducción a los programas que voy a utilizar. También manejé ya las definiciones de conceptos y elementos de circuitos. Hice la definición, por lo que es la definición de las leyes básicas y ejemplos. Y también hay un tipo de neumotécnicas que son tipos de métodos que se pueden aplicar para el análisis de circuitos. Y de aquí demostrar que salen de las leyes básicas mediante ejemplos. Básicamente ese es mi proyecto y gracias. Gracias.